¡Gracias! Al Docibe a Independiente, al selectivo 3 a 2, un partido amistoso con técnico expulsado. ¿Se jugó en este estadio? Se jugó en la cantera. Bueno, frente a la cantera. Esperá, esperá que se viene Soto Torres para liquidar. ¡Apenas afuera! ¡Apenas afuera! Lo que se perdió Soto Torres para que te traje. Un balazo cruzado, marca mal Independiente. Le están tomando la espalda permanentemente. Se queda corto Valles, lo presiona Malcorra. Lo tiene pegado Valles a Malcorra todo el partido. Le mete una muy buena pelota a espaldas de Tula a Soto Torres. Les dije, el que juega con la 9, pero no es 9. No tiene un promedio alto de gol en su carrera. Aquí quedó mano a mano y definió cruzado. Soto Torres es un futbolista de ir por las bandas, históricamente. Lo hemos visto en la calle, en Unión, en Olimpo. Pero eso no significa que no pueda ser un gol. ¡Llega Montenegro! ¡Tapó el arquero Insúa! ¡Ah! Llegaba para devolver la pelota a Secafien. Este es Independiente. De la nada te saca una jugada como esa. Para mí Malcorra está haciendo la diferencia al izquierdo. Totalmente. Pelota atrás. Navarro. La puede bajarla bien al derecha. Le Amberti. Secafien. Es buenísima. Le gana la espalda al derecha. Por atrás Ríos. Gol de Ríos. Gol de Ríos. Llega Ríos. La tiró al otro lado. Malcorra. ¡Ay! Para que te traje Malcorrita. La terminaste sacando como un defensor. Saca desde el arco para Independiente. Creo que debió haber pateado Giru. Entregó mal al derecha. Lo dicho. Lamberti descarga rápido. Secafien gana la espalda. Y ahí queda. El que lleva la pelota y tres contra tres. Ríos a la derecha. Soto Torres en el centro. Y Malcorra que se cruza en diagonal. No domina de primera. Donde pudo haber anotado el gol. Y le queda para hacer la chilena. La pirueta. La tijera. No inclina bien el cuerpo. Y la termina sacando como dijo el bambino en el relato. Como si fuera un defensor. Increíble lo que desperdició a los Ibi. Que basa en su velocidad. ...el hueco para darse la Soto Torres. Escafiense a Lamberti. La picó para que vaya Malcorra. Le va a liquidar Malcorra. Marca Morel con las manos detrás. El centro de Malcorra. No fue demasiado bueno. Igual le va quedando para Sino Ríos. Sale Tura. La regaló Martínez. Fenomenal bancuello. Le van a hacer el gol. Escafiena a colocar. Tirito a las manos de Rodríguez. Tres por uno. Totaliza todo. Excelente. Marca Valles. Lo comieron. Y ahora va Cardoso. Tiró. Enganchó. Bomba. Fuera. Apalala. Ah. Verde. Que te quiero verde. ¿No? Llega más. Desperdice situaciones. Aldo Sidi. Cardocito querido. Entrega la sensación de estar mucho más cerca del gol que Independiente. Aunque Independiente también ha generado lo suyo. Siempre a la espalda de Valles ocurre todo lo malo para Independiente. Que no retrocede correctamente. Que no se escalona bien. Que tiene dificultades con la velocidad de los poderes. Aldo Sidi. Gambeta hacia adentro. Se acomoda. Mete el zurdazo que sale pegado al palo. Al primer tiempo. Como Aldo Sidi tiene 21 puntos. La mitad que Independiente en el campeonato. Pero bueno. La falta de gol. Y se desbalanceó la hora de defender. Y que no siempre juega así. Y explican por qué está tan abajo peleando. Incluso el descenso. Se va enojadísimo Franco. Zapata. Está largo Independiente. Está largo. Valles. Pizano. Se calentó toda historia. Arranca Juguete. Viene Pizano. Lo van a tumbar. Pizano al arco. Pizano al arco. Pizano. Pienes afuera. Se calentó Juguete. Se quiere divertir Juguete. Casi la clava. La hizo muy bien. Clarísima situación para Independiente. Que llegó como será Valdo Sidi en el primer tiempo. Con espacios. Con Pizano haciendo muy bien el amague. Para dejar correr la pelota y escaparse de Cardorso. Jugar en diagonal. No tener marca encima. Y cuando Cajaravilla le iba midiendo. Lo vio al arquero adelantado. Y se la quiso clavar en el segundo palo. El balón se abre. Se aleja del poste. El patriarca, el patriarca, el patriarca. El centro largo. Para buscar a Martín Benítez. Lo diquida Benítez. Como viene. Benítez, 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 Benítez. Tiró el centro. El gallo. El Rolfi. El Rolfi. Le tiró a colocar. Se lo perdió Harry nomás. Colón más clarito del rojo en la noche. Viene Malcorra. Hay un rebote. Le quedó finalmente a Benítez. Que entró derecho. Viene Martín Benítez. Va a pasar. Sale jugando la pelota en el fondo. El jugador Lamberti. Arrivienta a Morel. Pero está todo invalidado. Va de nuevo. Y al no terminar en gol la jugada. La pregunta es Benítez. Damas y caballeros. Final en Mar del Plata. Aldo Simi cero. Independiente cero. Que achica un punto. Porque perdió defensa. Pero no llega el segundo lugar. Está tercero. Está tercero. Está tercero. Este es elànion. Liars esto. Sé. Contra.